Pues vamos a ver, la primera vez que le voy a poner ropita a Pepino, bueno, un segundo, ya está loco, quiere la ropa, quiere la ropa, ven Pepino, ven, ven Pepino, despacio, despacio, ven, 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 espera, espera, vamos a ver, espérate, ven, ven Pepino, calma, calma Pepino, calma, calma, calma Pepino, calma, calma tus ímpetos, calma Pepino, calma Pepino, espérate, ah, qué belleza, no, 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 una chulada, espérate, vamos a ver, una pata por acá, una mano por acá, otra mano por acá, a ver cómo vas a quedar, eh, a ver cómo vas a quedar, Pepino, ay, Jesús, ay, Jesús, ay, espérate, no mordes, no mordes, no, mi vida, esto no es para comer, eso, es para que te veas bien guapísimo, a ver, a ver, a ver, ay, ay, pero qué belleza, a ver, a ver, a ver, a ver, modela, 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 papacito, modela, mi vida, ay, pero qué belleza de criatura, a ver, ay, Jesús, ay, Jesús, acá porque toca la luz, ay, Jesús, ay, 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 qué belleza, qué belleza, tarán, 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 no, no mordes, papacito, a ver, a ver, a ver, mi vida, a ver, a ver, mi cielo, ay, ay, qué belleza, a ver, ven, ay, pero qué guapo, qué niño tan guapo, Jesús, María, Jesús, María, hay que decirle a la abuela que te haga unos, este, unos abrigos ahí, sí, sí, ¿estamos modelando? ay, Jesús, María, ay, Jesús, pepino, párate, pepino, párate, pepino, no te pides, no, no, no lo comas, pepino, es que tú no sabes que esto no es para comer, hijo, esto no es para comer, esto es para que te veas muy, una cosa muy elegante, muy fashion, Jesús, pero parece títero sin cabeza.